No, Carlos, muy buena vuelta hoy, 68, una sonrisa dibujada en tu cara, ¿eh? Sí, la verdad que ya estaba esperando ya alguna vuelta que pudiera jugar 18 años buenos de golf, de swing, y no estar todo el rato fuera de calle tirando a gas, ya llevo un tiempo que estaba un poquito cansado, y gracias a Dios el rey está un poquito más recto. ¿Con qué vuelta te sientes mejor? ¿Con la de ayer, con las dificultades que te encontraste por la tarde o con la de hoy? Con la de ayer, el pad de ayer fue lo único que me frenó de verdad a hacer una muy buena vuelta con esos greens y con ese viento, pero de tía green la verdad es que ayer fue, si no te diría, el mejor día del año, que es lo mejorcito que últimamente ha jugado. ¿Cambia mucho este campo de la jornada de mañana a la jornada de tarde? Me atrevería a decir que tres o cuatro golpes. Tres. Tres seguro. Entonces, con eso que acabas de decir, el corte hoy puede estar en cuánto, según tú? Me costaría pensar que fueran menos de cuatro. Igual me equivoco luego, pero yo creo que cuatro va a estar muy bien.